Más que mi hija boca, tú me están viendo en el kill Mi comido está echando de Showtime Showtime tiene que ser no fuck up Tata, 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 tata Date cuenta que Showtime Falta la gente con su boca Ya, 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 mamá Choc en el muro que está botado Choc en el albido de su pesado Yo estoy aquí y me carna Na, niña, don't even, 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 man No te voy a cantar, no te voy a quitar De lo que no hay Bien, mamá, gra, 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 gra Gran maricón Te voy a soltar lo que siempre está Es lo que viene el ping-pong, eso es lo que viene el ping-pong, eso es lo que viene el ping-pong. Gracias por ver el ping-pong.